Muy buenas a todos, soy William, cantante y guitarrista de Los Brazos y nada, solo quería enviar un saludo a Rockmap y un abrazo muy fuerte. Bueno, las dos cosas tienen la misma explicación. Los Brazos viene de un río americano en Texas que se llama el río Brazos, el río de los brazos de Dios. Es un río muy tocho, muy gancho, muy caudaloso. Era un río un poco peligroso y sobre él se han escrito muchas canciones, muchos que son blueses y rock sureño y así. Una de esas canciones nos gustaba mucho, se llamaba Broke Down on the Brazos, que significa algo así como estoy atascado en el brazos en el río. Y es una canción como peculiar, muy difícil de tocar. Bueno, es una de las primeras versiones que nos propusimos como reto para tocarla así en directo. Y como estábamos siempre con la de los brazos, la de los brazos, pues al final el grupo se quedó llevando así. Es una cosa muy sencilla, muy tonta, pero realmente nos parecía que reflejaba el sabor del rock sureño por el sitio donde es, el rollo fronterizo, porque esa música tiene influencias de arriba y de abajo, ¿no? Y luego tenía la gracia de que los americanos claro, pronuncian muy malas palabras en castellano, obviamente. Brazos, le decían algo así raro. Entonces, se quedó un poco así. ¿Por qué en inglés? Porque esta música la hemos escuchado desde pequeños en inglés, entonces, no sé, no nos sale de otra forma. Los dos venimos, o sea, tanto Chemi y Koki, siempre digo los dos porque somos dos partes, ¿no? Koki y Chemi se han sido uno y vienen de muchas bandas anteriores y de muchos discos. Y yo pues vengo por otro lado, de otra banda, y ambas bandas eran en castellano. Pero es que esto nos salió así, totalmente natural. Sí, es un tema que no está en delay ya. Bueno, es que delay no fue un disco que estuviera pensado en principio para publicarse. Fue un disco pensado para encontrar conciertos, fuera de Vizcaya. Esa era la razón de ser de delay. Así que al final no teníamos esa idea en mente. No, no. Si probablemente hubiéramos metido otras canciones y hubiéramos pensado que el disco se iba a publicar, pues... Hay mucho murmullo de rock and roll y de rock americano y de muchos estilos distintos. Hay rock setentero, el rollo Rory Gallagher, como pueden ser por ejemplo las Ferdil y se acerca bastante a eso. O rollo Thin Lizzy, como los Highlights, que ya los conocerás seguro porque están proponiendo una cosa muy seria y la hacen muy bien. Hay bastante meneo. En el País Vasco creo que ha habido siempre mucha música del otro lado del charco y mucha música inglesa. Se compraba o porque lo acercanía con el mar o por lo que te dé la gana. No estoy completamente seguro, pero mis hermanos escuchaban rock americano desde críos. Esa era la música que tenían ellos. Bueno, a ver, todas las cosas que hemos hecho siempre yo creo que las hemos hecho de una forma muy natural. Pero sí que es verdad que nos planteábamos hacerlo en serio. Entonces eso nos ha llevado a tener un proyecto único, a hacer las cosas siempre en la misma dirección, hablarlo todo muy bien, tener claro qué puede pasar en el futuro. Y por eso hemos pensado en todo, digamos, en conjunto, siempre los tres hablando las cosas y todo. O sea que probablemente sí que era un proyecto que lo teníamos pensado como algo serio. Vamos, al menos decir, vamos a darle una oportunidad a esto que estamos viendo que suena bien. Anecdóticamente, tiene como un... que está grabado en donde se grabó el delay, en exactamente el mismo sitio, curiosamente. Y con el welcome, que es prácticamente coetáneo en composición, aunque sean canciones quizá un poquito más posteriores. Pero realmente no hemos parado de componer. Entonces todo ha sido una evolución bastante constante. Y entonces casi todo lo que hemos ido haciendo tiene mucho de lo que hemos hecho antes. Porque todo va arrastrando como un río, ¿no? Va ahí poquito a poco cogiendo de todo lo que hemos hecho y lo va arrastrando hacia adelante. Entonces, GAS tiene muchos de los discos anteriores. Tiene el hecho de estar grabado en directo, tiene el estar grabado en el local de ensayo, tiene el que nos veamos las caras cuando estamos grabando, el que... ¿no? Son los mismos instrumentos con los que se han grabado los anteriores discos. Y bueno, y de Diferente, pues Diferente tiene muchas cosas, ¿no? Es probablemente... Curiosamente es el disco con más canciones más breves, luego es más evidentemente variado, aunque el welcome es un disco bastante variado, el GAS es más evidentemente variado. Queda más claro que hay unas diferencias en algunos estilos que son verdaderamente distantes entre sí, ¿sabes? Aunque no se escapa uno del tiesto del rock, pero sí que es verdad que hay distancia. Entonces, bueno, similitudes tienen muchas y diferencias, pues, también tiene muchas. Porque... Sí, es... No sé, la verdad es que cada vez que me hacen esa pregunta, a veces me pregunto ya si no es una cabezonería nuestra o... Pero la verdad es que nos gusta... nos gusta tocar en directo. Entonces, claro... No sé si sería tan divertido grabarlo de otra forma, ¿sabes? Eso es una cosa... Es verdad. Entonces, no sé, nos gusta así, nos gusta grabar así. Y luego, es una forma bastante mejor de condensar la energía, ¿eh? De la banda, ¿sabes? Porque cuando no están tocando a los otros delante y tú estás con unos cascos mirando a tu mástil... Pues igual no fallas tantas cosas, pero es un peñazo. Y luego, no suena igual. No estás... Estás demasiado centrado en una cosa en la que no estás centrado cuando estás tocando de verdad, ¿no? Es como... No sé. Es como nos ha salido naturalmente. Y la verdad es que los tres queríamos hacerlo así. O sea, eso no lo dudamos. Lo tenemos clarísimo. Hacerlo en directo y a ver qué pasa. No descartamos que en el futuro pueda pasar otra cosa, pero... Eso es lo más importante, probablemente. Claro, tiene que quedar bien, obviamente. Si eso no sonara como Dios manda, lo habríamos descartado lo primero, porque lo primordial para que el tío que lo escuche es que suene eso bien, ¿no? Estados Unidos tiene... Tiene muy, 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 muy pensado y muy metido en la cabeza que los conciertos son para el público y que el público tiene que estar cómodo, entretenido y que las cosas tienen que sonar bien, estar trabajadas y que el concierto es una cosa seria. Porque la gente dedica mucho tiempo a trabajar y muy poco tiempo a entretenerse. Entonces, la gente cuando va a entretenerse, va a entretenerse. No va a hacer colas, ¿sabes? A no poder pedirse una cerveza si la quiere y ese tipo de cosas. Y no va a haber un concierto mal hecho ni ese tipo de asuntos, porque entonces se monta un cirio, como hemos podido ver mil veces cuando pasa algo raro, en un concierto estadounidense. Hemos visto mucha seriedad a la hora de hacer las cosas y de tratar de hacer que sean de cara al público, ¿no? Entonces, de eso aprendimos mucho, la verdad, y todo lo que hacemos siempre ha sido muy de cara al público y muy poco a vender nuestro rollo, sino a pasarlo bien con gente, ¿no? Pero allí está muy marcado, es muy, muy marcado. Es una gozada, la verdad, eso es un puntazo a favor de la leche. Pero quitando lo demás, no te creas, la cultura musical, la globalización ha dado, ¿no? Aunque ellos sí se ve que, claro, el rock and roll es su folclore, digamos que así, sí que aquí ha llegado mucha de esa música, mucha, salvo algunas cosas así, lamentablemente, que se han quedado allí, mucha música ha llegado hasta aquí. Sí ponían cara, sí, alucinaban un poco con eso, porque era como, ¿por qué tocáis, no? Rock americano y tal, digo, bueno, es que el rock americano ya, el rock, la extensión del rock and roll es universal y nosotros tocamos rock porque, no solo porque lo tocaba Jim Vincent o los Zeppelin, ¿sabes? Nosotros tocamos rock and roll porque eso es lo que hemos oído nosotros cuando éramos pequeños. Yo no escuchaba jotas, yo escuchaba rock and roll. Entonces, ¿por qué haces rock and roll? Pues porque esto es lo que he oído, para tu sorpresa o no. Tenía muchas gracias esa conversación porque nos pasó muchas veces, muchas veces que nos preguntaran eso. Bueno, dicen cosas todo en mayúsculas, apisonadora, granadazo, zamombazo, cañonazo. Los brazos en directo, pues, yo creo que somos muy divertidos de ver porque la gente se queda hasta el final. Somos muy abiertos, muy cercanos a la gente, no concedemos espacios, el concierto es energía y, vamos, normalmente no dejamos supervivientes. Cuidamos mucho nuestro sonido, cuidamos mucho los detalles con la gente, con las canciones, siempre tienen que ser cosas que estén bien hechas y, bueno, en directo somos muy accesibles como somos luego en la realidad, vamos, muy accesibles. Y no te creas que mucho más, quiero decir, pues, al final es una banda energética que toca rock and roll, que se fija mucho en cómo está el público, en cómo está la gente, ¿no? Entonces, les vas metiendo a tu terreno de manera distinta según cómo sean las circunstancias del concierto, además. Así que, así somos un poco, amigables. Bueno, muchísimos. La verdad es que tenemos un montón de cosas que hacer y esperemos poder hacerlas todas. Pero, bueno, queremos viajar mucho más, quizás viajar más acertadamente o más clavadamente. No, ahora ya hemos visitado muchos pueblos y muchas ciudades y queremos ir con más tiempo para poder hacer la promoción, reunir a más gente y presentarlo ante más caras nuevas y hacer más amigos, viajar más, lo que se puede esperar, ¿no? Ir a más países también, si podemos. Y estamos trabajando muchísimo en eso ahora mismo, la verdad. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por intentar organizarnos mejor en ese sentido porque, aunque no nos faltan conciertos, como es evidente si ves nuestra agenda, sí que es verdad que vamos un poco a la defensiva y tenemos que ir al ataque, ¿sabes? Tenemos que ir a posadas más grandes, tenemos que ir al ataque a pegar carteles en más ciudades y que la gente nos vea la cara en más sitios nuevos y más gente. Sí, desde el minuto uno, totalmente. Creemos que si está bien hecho y es entretenido, ¿por qué no lo vas a sacar de aquí, no? Si no crees tú en eso, vamos, es que vas listo. Tiene esto mucha vis internacional a todos los niveles. Hoy en día el mundo está razonablemente globalizado como para que te entiendas bien en cualquier sitio y que la gente vea cuál es tu intención, ¿no? Y tu lenguaje gestual y tu lenguaje de imagen, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, por supuesto. Queremos romper fronteras todas las que podamos ir a cualquier sitio donde nos llamen o donde tengamos que llamar 20 veces para insistir y conseguir llegar. El público es exigente con su tiempo libre y... Hola, ¿eh? Hola. Hola. Gracias por ver el video.